Abre abajo, el huevo dice que hay en cada niño Chécate, chécate, chécate Chota esquina El monro Venga, venga Venga, el otro El otro parando Venga, el otro Venga, venga Conterreno incluye Venga, el otro venga xox Venga, venga xox 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 ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡La monte! ¡En la boca de tus calletes! ¡Uh! ¡Bien! ¡Uh! ¡Oh! ¡Bien bonito! ¡Eh! ¡Oh! 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 El mamba El mamba La cifera Venga, nena La cifera Hasta para atrás, Montes Hasta para atrás, Hugo Venga Ok, jueces Un aplauso para este pinche batallón La neta estuvo bueno Venga Dos, uno Venga Venga